La conocí y era tan bella De mi mente no la puedo sacar Yo no sé, yo no sé, yo no sé Qué pasa, qué pasa Cuando me la ve y no sé Qué pasa, qué pasa El corazón dice Qué pasa, qué pasa Yo no sé, yo no sé, yo no sé Qué pasa, qué pasa Yo no sé qué es lo que hacen en mí Esos ojitos y esa boca carmesí ¿Qué hago con la locura? ¿Qué es esa? Imaginando que es mía Y que me besa Ya no me controlo Qué ganas de verte otra vez Que en casa tiembla la pared En mis pensamientos te apareces Y yo ya no sé Ni cómo es que lo haces Fallé Pero una noche me enamoré El cohete no quiere caer Pensé que olvidarte era fácil Pero me equivoqué ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!